Los libros de la Biblia están agrupados según su género. Las dos secciones principales en las que se divide la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La realidad es que los dos testamentos se relacionan entre sí. El Antiguo Testamento, que contiene 39 libros y se conoce entre los judíos como el Tanakh, narra el origen de la humanidad y su historia antes de que Jesús naciera. En el Antiguo Testamento encontramos profecías específicas respecto al pueblo de Israel y a Jesús. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en cuatro grupos. El Pentateuco, los libros históricos, los libros de sabiduría y poesía y los libros proféticos. Hoy nos enfocaríamos en el Pentateuco. Quédate, ya comenzamos. Génesis La palabra Génesis significa principio o comienzo, y ese es el tema del primer libro del Antiguo Testamento. En él se narra el principio de toda la creación y de la humanidad, de la relación de Dios con todo lo creado, y el de la separación del hombre con Dios debido al pecado. Otros temas relevantes La eternidad de Dios y su infinito poder El pecado y sus consecuencias La separación que causa entre el ser humano y Dios Y los pasos que Dios tomó para restablecer su amistad con la humanidad y redimirla La historia de Sodoma y Gomorra El gran amor de Dios por toda la humanidad El pacto de Dios con los israelitas Y la historia de ese pueblo Éxodo La opresión del pueblo de Israel en Egipto Su liberación y su salida o éxodo hacia la tierra prometida Otros temas relevantes El gran poder de Dios sobre la naturaleza Sobre los gobernantes Sobre la historia Y sobre toda la humanidad Los diez mandamientos Otras leyes y legislaciones La importancia de la disciplina y la obediencia a Dios El contraste entre provisión fiel y constante de Dios al pueblo de Israel Y la inclinación humana a quejarse y murmurar La santidad y el celo de Dios Levítico Las leyes y regulaciones para la adoración y la alabanza en el tabernáculo Además de otras leyes para el diario vivir que los israelitas debían obedecer Otros temas relevantes La santidad de Dios y la necesidad de santidad o limpieza del hombre para poder acercarse a él Fiestas anuales que debían celebrar La Pascua La fiesta de las semanas La de las trompetas El día de la expiación Y la fiesta de los tabernáculos Bendiciones para los que obedecen los mandamientos de Dios Y maldiciones para los que lo ignoren Números Los censos del pueblo mientras se preparaba para la travesía hacia Canaán Los censos facilitarían la asignación de tareas y la organización de la defensa ante los enemigos Otros temas relevantes Las graves consecuencias de la rebelión y la falta de fe En el caso del pueblo de Israel Estas afectaron a toda una generación que vagó por el desierto durante 40 años y no logró entrar a la tierra prometida La intensa guerra espiritual en el corazón del hombre que le lleva a olvidar o ignorar las bendiciones recibidas de Dios El gran poder de Dios, su provisión y cuidado para aquellos que le obedecen y actúan con lealtad Deuteronomio En este libro se repite la ley Se presenta una copia de esta como recordatorio para la nueva generación El pueblo que finalmente entraba a la tierra prometida Otros temas relevantes La importancia de recordar la ley El pacto La historia del pueblo Todas las maravillas que Dios había hecho por ellos Y las consecuencias de sus pecados La libertad de elección que Dios nos da junto con las bendiciones para la obediencia Y las consecuencias de la desobediencia El libro presenta una colección de sermones o exhortaciones de Moisés al pueblo Y un recuento de los momentos finales de la vida de Moisés Este ha sido el Pentateuco Los primeros cinco libros de la Biblia Recuerda que es solo un panorama bíblico Esto con dos finalidades Que conozcas el contenido de cada libro Y de fomentar que leas tu Biblia Recuerda que es muy importante conocer tu Biblia Así evitarás ser engañado por falsas doctrinas que se han levantado el día de hoy En contra del verdadero Evangelio Pero también muy importante Te ayudará a conocer más a Dios Y a tener una fuerte relación con Él Si te ha gustado ¡Que Dios te bendiga!